Nosotros no creemos en un cambio total de la constitución, una nueva constitución completa. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis terrible. Hoy le tenemos que dar confianza a todo el Perú, le tenemos que dar confianza, pero también al empresariado, también al exterior. ¿Cuál es el problema del Perú? 200 años, 12 constituciones, ahora se quiere una más. ¿Y cuál es el tema? El régimen económico, el Perú genera plata. El Perú genera, el problema es que se la roban. No tocaría el capítulo económico. ¿Qué cambios creen que se deberían hacer? Se han robado 23 mil millones de soles en el 2019, la corrupción. Ahí están los hospitales que tanto estamos necesitando, ahí está la educación, ahí están las pistas, los puentes. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Realmente ir contra el problema, atacarlo frontalmente. Entonces, queremos una constitución anticorrupción.